Hola, hoy como cada jueves te informo los sucesos más destacados del movimiento antorchista aquí en la Ciudad de México. Miembros del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en la capital denunciaron en conferencia de prensa la política de represión, no solución y calumniadora del gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez. Además, anunciaron una campaña nacional de denuncia. También en conferencia de prensa, el responsable de la Comisión Cultural del Movimiento Antorchista en la Ciudad de México, Oscar Ramírez Hernández, anunció los dos grandes eventos que se realizarán este fin de semana. El sábado 25 de marzo se llevará a cabo el octavo Encuentro Nacional de Bandas de Guerra en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde la Ciudad de México participará con cinco bandas de guerra. El domingo 26 de marzo se realizará la primera jornada nacional de oratoria en el Teatro Fausto Vega, donde se espera la participación de 100 oradores. Con la inversión de un millón 207 mil pesos, se logró la construcción de la velaria en la primaria Agustín Banda Sevilla, ubicada en la delegación Xochimilco. Esta obra beneficia a más de 500 alumnos inscritos en esta institución educativa y es fruto de la gestión de los diputados del Movimiento Antorchista. Mi nombre es Nancy Grajera y te invito a que te unas a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, Movimiento Antorchista Ciudad de México.